Muy rara en unos 15 años y de pronto empieza a aplaudir la gente así Viene bajando la quinceañera Como no está acostumbrado a los tacónzotes Todos los chamelanes Yo no sé familia, ¿por qué no se ríen en unos 15 años los chamelanes? Vean, fotos o video todos ¡Por Dios, ve las fotos! Oye, llegan al centro del patio A ver, déjame tomar un pedestal Tomo el pedestal Gracias, gracias Gracias Porque esto que voy a platicar Sí existe Cuando de pronto dicen Empieza a quitar la gente Viene a la presentación Que hable el papá, todo el mundo dice conmigo ¡Ven! Esto es un vaso A ver, ese vaso Que enseña su casa De pronto el papá se cuenta que le ponen la pausa Así en la video Se quedó así Pasan y se lo llevan en calidad de bulto en un diablito Y empieza a gritar la gente ¡Que hable el padrino todos! ¡Que hable el padrino! ¡Que hable el padrino! ¡Que hable el padrino! A ver, aplaudan, aplaudan Perdón que agarramos cada compadrito que... Este... No vengo preparado Pero hace muchos años nació Tobudina De hoy en adelante Tienes que seguir el ejemplo de tus padres De hoy en adelante De hoy en adelante Pasas a hacer parte de la sociedad en que vivimos De hoy en adelante La sociedad te va a dar por delante todo el apoyo La adversidad Te da por atrás los panos necesarios para que te eduques Y tus amigos te irán abriendo los ojos poco a poco Porque te conocí desde que eras un botón Y espero no se lo abrochen pronto Tienes que seguir el ejemplo de tus padres Que para tus 15 años Se han drogado a nuestros 15 ¡Y vas! ¡Y vas! ¡Y vas! ¡Y vas! Fíjate cómo es la sociedad de veras Así somos la sociedad Te toca bailar con el novio Nadie se lo calla, por Dios Llegó el chamaco Uno de los chamelanes casi el machín Y la abrazó Pero la agarró La abrazó fuerte Acá para que vieran ¿Qué era? Acá El chido y el efectivo Apretándola Error número uno ¿Qué traía la chamaca? Desde la mañana en el estómago Trae un pastelito Un refresco de gas Unos pistaches Un licuado de mamey Nomás me juntan Una sopita de habas Una torquita de lentejas Lógico La inflamación Pero eso es normal Es fisiología del cuerpo Apretándola ¿Qué? ¡Lógico! De pronto Dos Tres Cuatro Media vuelta Y va a penadir El chavo se tocaba las orejas Porque Además ya ves que dicen Que el que Primero lo huele debajo Lo tiene Tres Cuatro Media vuelta En la caravana final Le pone la mano Y se huele azucena Y aquella Aromas de azucena Dicen No azucena de anoche Adiós Adiós